El Elefagente Secreto y Boca Floja en el Barón Fon Ladrón ¿Estás listo, Chiquilín? ¡Estoy más listo que un listón! ¡A ver, contéstame esta! ¡Uf! Tienes un brazo de cañón, Chiquilín ¿Ve? Una pelota con un mensaje escrito Toca tres veces en el postre de teléfono más cercano Esta pelota se autodestruirá en dos segundos ¡Ahí te va eso, orejota! Gracias por devolverme mi pelota Yo sabía que mis servicios eran dinamita, pero no es para tanto Este es el postre de teléfono más cercano, Elefagente ¡Aquí, ahí viene nuestra misión! ¿Eh? ¿Dónde está, eh? ¡Ahí! La nave experimental más sofisticada de la nación, la X-3000 Ha sido robada por el notable espía Barón Fon Ladrón Lo hemos localizado en un aeropuerto privado al norte de África Su misión será rescatar ese avión Esta grabación no se autodestruirá en tres segundos ¡Ah, vaya, qué alivio! Se destruirá en un segundo ¿Qué fue lo que dijo? ¡No, no, 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 no! Las misiones las obtenemos de una manera muy arriesgada, orejón Así es, trotitas, pero casualmente vamos a ganar en el blanco Tienes razón Es el desierto secreto del Barón Fon Ladrón ¡Un oasis! ¿Qué te parece, amigo? Tuvimos suerte de caer en esta refrescante agua Tuviste suerte tú, ¿pero yo? ¡Pero ahí está la aeronave más hermosa del mundo! ¡Qué hermosura, elefagente! No me descubras, pedacito de carne Recuerda que las paredes oyen ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Oh, el elefagente secreto anda atrás de mí, eh! Pobre chico, se ve cansado Vamos a ayudarlo un poco Para que se reanime ¡Eh! ¿Y ahora hacia dónde vamos? Te juro que no lo sé, mi pequeño roedor Yo ya me voy, elefagente Pero tú te puedes quedar ¡Esto es terriblemente humillante para mi ego! No te preocupes, Gordiaflón Ya se te ocurrirá algo ¡Mira, elefagente! El Barón Fon Ladrón está tratando de escapar en la nave ¡Déjame ver! ¡Oh! ¿Pero qué es lo que ven, mis queridos ojos? ¡Huye el muy canal ya! ¿Por qué no usamos el avión para emergencias? Tengo una idea mejor Usemos el avión para emergencias ¿Qué es lo que acabo de decir? El Barón Fon Ladrón no sabe que tomé clases de vuelo por correspondencia ¡Sí! Ni siquiera se lo imagina ¡Ríndete! Soy un infatigable luchador a favor de la justicia Persego al mal donde quiera que esté ¡No le tengas misericordia! De nuevo tú, con mil demonios Ahora sí, ya me cansaste Usaré repelente para elefantes ¿A qué momento vas inoportuno para descorchar botellas? ¡Cuidado, tonto! ¿Qué se te ocurre que hagamos eso? ¡No te vayas sin mí, no me dejas! Señor Fon Ladrón, ¿por qué no lo discutimos en otra forma, eh? No me queda otra solución, elefante tonto ¡Debo destruirte! Pero ¿por qué me dice Tonto Fon Ladrón? ¿Qué? ¿Me conoce o me leerá la correspondencia? ¡Ejo, ejo, ejo, ejo! ¿Qué haces este santo varón? Está prohibido hacer eso y me está mareando Este hombre realmente no sabe con quién se está metiendo Lo anotaré Se me está acabando la tienda ¿Qué esperas? ¿Por qué no abres el paracaídas? A lo mejor abramos el paracaídas, allá vamos Cuéntame, las cosas caen por su propio peso Agárrenme que soy ladrón ¿Por qué no se abriría este paracaídas? Demasiado tarde ¿Más vale tarde que nunca? Ah, tu disfraz de globo de helio es realmente fantástico y original Por supuesto que sí, orejotas Simplemente inhalo este gas y subiremos como globos de cantolla Ahora sí la hiciste, amigo El varón por ladrón nunca te atrapará ¡Glárono! Quizá ahora sí pueda llevar a cabo mi diabólica idea De gobernar al mundo antes de cumplir los 30 años ¿Qué será eso? ¿Un pájaro, un avión o un globo? Me acercaré para verlo mejor ¡No! ¡No! ¡Si es sencillo que tú eres el mejor! ¡Atapaste al varón por ladrón! ¡Demonios! ¡Aplastado por un paquidermo! ¡El epagente secreto va contra el central! ¡Misión cumplida! ¡Le caerá el peso de la ley! ¡Demasiado pesada! ¡Y la nave recograda! ¡El epagente como agente secreto eres muy grande! ¡Y también muy pesado! ¡Ay, mi pobre espalda! ¡No!